Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que aprenderemos a manejar la actividad de tipo o foro. Este recurso permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir, discusiones que tienen lugar durante un periodo prolongado de tiempo. Dicho esto, procedemos a nuestra aula asegurándonos de tener el modo edición habilitado. Procedemos a cargar una actividad o recurso. Una vez creada nuestra actividad, lo primero que haremos es darle un nombre a nuestro foro. Seguido de esto, agregamos una breve información o descripción con instrucciones de cómo realizar este foro. En el tipo de foro encontramos diferentes formas de configuración. El primero de ellos es debate sencillo. En él se escoge un tema de conversación al que cualquiera puede responder, pero no se permite usar en grupos separados. El siguiente es cada persona plantea un tema. Aquí cada estudiante puede postear un nuevo tema, al que cualquiera puede responder. Foro de PIR o preguntas y respuestas, los estudiantes deben responder a una pregunta planteada por el profesor antes de ver los mensajes de los demás. El foro general con formato de blog es un foro abierto donde cualquiera puede iniciar un nuevo debate en cualquier momento y los temas de discusión se muestran en una página con enlaces. El foro para uso general es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate en cualquier momento. Recomendamos este último por su gran funcionalidad como actividad interactiva entre estudiantes, aunque el docente tiene completa libertad para elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Siguiendo con la configuración nos encontramos con la disponibilidad. Aquí podremos configurar el rango de fechas en el cual los estudiantes tendrán disponibilidad, disponible el foro para interactuar. En adjunto y recuento de palabras podremos configurar el tamaño y cantidad de archivos que los estudiantes pueden cargar y así mostrar el número de palabras. Avanzando en las configuraciones, en suscripción y seguimiento podemos asignar el tipo de participación en el foro. Para una intervención activa por parte de todos los estudiantes se recomienda asignar suscripción forzosa. En bloqueo de discusión, para tener una participación exitosa no se recomienda modificar este parámetro. En umbral de mensajes para bloqueo podremos limitar las aportaciones de cada estudiante. En evaluación del foro completo asignaremos el tipo de calificación con la cual ponderaremos la participación de los estudiantes. Aquí encontramos dos tipos de calificación, escala y puntuación. La recomendada y que se ajusta al sistema de evaluación es la escala decimal de 0 a 5. En el método de calificación podemos seleccionar simple y directa, que es la más práctica, por rúbrica que debemos configurar previamente o guía de evaluación. El docente asignará la que considere pertinente. Avanzando con la siguiente configuración encontramos calificaciones, donde podremos asignar cómo se va a consolidar una calificación según las intervenciones realizadas por el estudiante. Aquí el docente asignará según el criterio que crea conveniente para su tipo de actividad, ya sea sin valoraciones, por promedio de valoraciones, media de cada calificación, de todas las calificaciones, el número de calificaciones que se convierte en la nota final, máxima calificación, mínima calificación o suma de calificación. El total no puede exceder la nota máxima de la actividad para esta última configuración. Para finalizar las configuraciones como ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso, finalización de la actividad, marcas y competencias, no es necesario modificarlas y se pueden dejar por defecto, a menos que el docente requiera modificar la disponibilidad por fechas, lo cual podrá realizar en la restricción de acceso, entre otras configuraciones adicionales allí. Con esto configurado podremos guardar cambios y visualizar nuestra actividad configurada. En este caso dejaremos nuestro foro en la etiqueta actividad. Con esto podrás crear tus propios foros de discusión e interactuar activamente con tus estudiantes. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.